Hola amigos cósmicos, bienvenidos a esta meditación guiada. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio de protección astral. Si bien sabemos que al practicar viajes astrales no hay ningún peligro y son completamente saludables y espirituales, también en algún momento se podrían vivir experiencias desagradables ponentes del bajo astral. Seres que quieren infundirte miedo ya que de esto se alimentan del miedo. Sin embargo el día de hoy haremos un ejercicio guiado que te prepara y te empodera en el caso de que tengas una experiencia con seres del bajo astral. Te sugiero que hagas este ejercicio antes de realizar tu práctica del viaje astral. Ponte cómodo y colócate unos audífonos para una experiencia más profunda. Escucha con atención la música mientras te relajas completamente. Música 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 Gracias por ver el video. Ahora concéntrate en tu tercer ojo, ubicado en el centro de tu cabeza. Imagínalo como un punto de luz, es de color dorado con destellos blancos, un amarillo muy intenso. Este punto es cada vez más potente, emite una gran cantidad de luz y sale de por encima de tu cabeza. Ahora imaginemos que estamos sentados con los pies cruzados, y con nuestra imaginación dibujamos una pirámide. Con la punta hacia arriba, y nosotros estamos dentro de ella. Ahora vemos como de la parte de abajo de nuestros pies, comienza a salir una esfera de luz, color violeta eléctrico. Nos envuelve en una espiral ascendente, y termina mezclándose con la luz de nuestro tercer ojo, que destella un color dorado, muy, muy intenso. Siente este estado un momento. Siente este estado un momento. Visualiza los colores de la manera más intensa posible. Este es nuestro sello energético. Es realmente hermoso e intenso. Si alguna vez tienes alguna experiencia de miedo en el plano astral, solo basta imaginar este estado vibratorio para eliminar cualquier velo o miedo que se te presente. Es importante que mantengas esto en la mente al momento de hacer tus prácticas. Te dejaré un momento que disfrutes esta sensación energética, y cuando estés listo puedes recobrar tu movilidad. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.